El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió más apoyo militar a Occidente durante la cumbre del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein, Alemania. Zelensky destacó el avance de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, lo que considera una victoria estratégica y simbólica. Expresó optimismo sobre la posibilidad de terminar la guerra, pero subrayó la necesidad urgente de más suministros militares. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda de 250 millones de dólares para Ucrania. El secretario de Defensa estadounidense, Joyd Austin, comentó que la situación es crítica, con Ucrania llevando a cabo operaciones ofensivas en territorio ruso mientras enfrenta amenazas en el Donbass. Austin también indicó que se está trabajando para reemplazar los sistemas de defensa aérea S-300 y mejorar la capacidad de defensa de Ucrania. Desde 2022, los países del Grupo de Contacto han proporcionado alrededor de 106 mil millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania, con Estados Unidos contribuyendo con más de 56 mil millones de dólares. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.